No para tu vida, pero tu moneda, que no me abuela Que tú quieres con la libertad, valió la pena, valió la pena No para tu vida, no para estar con tu amor, no eres una bendición Las horas y las vidas de tu madrugada, que no para ti, no quiero tu madrugada Que no me abuela, pero tu moneda, valió la pena Que no me abuela, pero hoy me convenzo a que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo andar Y se pasó en tu hogar, y tu bandera, mi ilusión, y así te llego Que no me abuelo, que no me abuelo, que no me abuelo Que no me abuelo, que no me abuelo, que no me abuelo Que no me abuela, no era necesario para estar contigo, amor No eres una bendición, las horas y las vidas de tu madrugada, que no para ti, no quiero tu madrugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!